Bienvenido una vez más a su canal RonyOnline. En esta oportunidad me solicitaron resolver esta inequación logarítmica y conseguir el conjunto solución para la variable x. Lo ideal sería si pudiésemos eliminar los logaritmos y nos queda una ecuación lineal. La pregunta es ¿se puede o no se puede? Depende. Si la base del logaritmo que está acá que es 4 es compatible con la base del argumento son iguales se pueden cancelar. En este caso veo que no se pueden cancelar porque aquí es base 4 y base 2. ¿Podemos transformar el 2 en una base 4? Creo que sí. Y aquí tenemos 8 que a su vez está conectado con el 2 y después se puede llevar a base 4. ¿A qué me refiero? Una forma rápida porque hay varias formas de hacerlo me lo puedes comentar en el vídeo. Sería llevar el 2 a un equivalente pero que tenga base 4. ¿Qué tal si te digo que el 2 lo podemos llevar a raíz cuadrada de 4? Que es válido porque raíz cuadrada de 4 igual a 2. Al mismo tiempo el 8 lo vamos convirtiendo en base 2 porque 8 es 2 al cubo. La idea es que el 8 se lleve a base 2 para luego aplicar esta misma táctica que vemos que está funcionando porque 2 es raíz de 4 y a su vez raíz de 4 lo puedo llevar a potencia 4 elevado a la 1 medio porque para que se cumpla la condición de cancelar el logaritmo con la base el 4 no puede tener raíz. Puede tener un exponente y acá podemos hacer potencia de potencias. Entonces el raíz de 4 sería 4 elevado a la 1 medio dejándome el 4 libre y ahora sí es igual a la base se puede cancelar y aquí multiplicamos potencia a potencia 3x y el 2 como vemos que aquí funcionó esta táctica va a tener el mismo destino que este 2 que inicialmente transformamos en raíz de 4. Señores cancelamos el logaritmo con la base 4 quedándole 1 medio libre. Es lo ideal señores porque así estamos llevando una inequación logarítmica a una inequación lineal simple de despejar. Vemos que funcionó este 2 va a tener el mismo destino. Este 1 medio quedaría multiplicando a la x queda x por 1 medio más 5 menor o igual. Este 2 ahora queda raíz de 4 por supuesto en paréntesis elevado a la 3x. Cuidado. Luego este raíz de 4, este 1 medio podemos colocarlo delante, el raíz de 4 otra vez 4 a la 1 medio. La historia se repite y aquí otra vez potencia de potencia. Entonces 3 por 1 medio será 3 medios x o 3 x medio para poder dejar el 4 libre para cancelar. Tendremos entonces 1 medio x más 5. Acá potencia 1 medio por 3 x sería 3 x medio. Señores otra vez la mejor noticia que podemos recibir es que pudimos eliminar el logaritmo porque hay compatibilidad. De no haber compatibilidad y ser números diferentes por lo menos 4 y 3 habría que utilizar otro tipo de propiedades. Sería para otro ejercicio, otro video. En este caso nos dieron esta oportunidad y lo aprovechamos. Ahora nos queda acá 3 x medio. Señores esta es la inequación equivalente a la original y ya lo que queda es hacer los pasos básicos de despeje de inequación que es que las x se agrupan del lado izquierdo y los números que no tengan x o los términos que no tengan x del lado derecho. 3 medio x pasa a restar y el 5 pasa a restar. Es decir, este 3 medio x pasa a la izquierda a restar y el 5 positivo pasa a restar del lado derecho. 1 medio menos 3 medios es menos 1 o menos x porque 1 menos 3 da menos 2 sobre 2 da menos 1. Queda menos x. La resta de 1 medio menos 3 medios queda menos 1 y aquí menos 5. La x no puede estar negativa para análisis de inequaciones o intérvalos multiplicados por menos 1 pero afecta a toda la expresión. La x queda positiva, el 5 queda positivo y la flecha gira o rota y queda mayor o igual en vez de menor o igual. Quedaría señores, x mayor o igual que 5. Esto significa que para que esta ecuación y inequación tenga sentido, sea real o satisfaga, sería de 5 cerrado en adelante. Sería 5, 6, 7, 8, 10, 100 mil, un millón y decimales. 5,1, 5,2 pero a partir del 5 cerrado mayor o igual significa que el 5 también es válido. Porque dice mayor que 5 o igual que 5. Entonces prende la cámara que ya lo tenemos, x tiene que pertenecer del 5 cerrado al infinito abierto. Los infinitos no pueden ser cerrados, tienen que ser abiertos obviamente porque nunca terminan, siempre se coloca abierto. Y aquí es cerrado porque es mayor o igual. Si fuese mayor que, entonces aquí el 5 sí sería abierto como lo ves en el infinito. Se da el 5 en adelante cualquier valor colocado acá y satisface la inequación. Yo espero que estos pasos les favorezcan, les sirva a todos para que puedan resolver estos ejercicios que son rápidos. Me lo solicitaron para pruebas donde hay que ser rápido y eficiente y buscar propiedades que ayuden a resolver los problemas en el menor tiempo posible. Igual me imagino que pudieron haber aplicado otras propiedades. Me lo dejas comentado en el video y compara a ver qué te parece. O si puedes tomar alguna propiedad acá y usarla para otros problemas sería fantástico. Quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan en Paypal, en Patreon. Los links están en la descripción del video, al igual que mi correo y mis redes sociales para que me sigan. Acá para que te suscribas, like, comparte y aquí otro ejercicio que vas a conseguir de potencia y logaritmo y ecuaciones que por favor revisa lo que yo sé que te van a servir. Gracias a todos por su apoyo, que la fuerza siempre nos acompaña y nos vemos en el próximo ejercicio.